¡Vamos a jugar con la arena! El pez azul se ha escondido en la arena color rosa. ¿Y quién se ha escondido aquí? ¡Una abeja lila! En la arena verde se ha escondido una tortuga amarilla. Y en la arena azul, ¡una estrella de mar rosa! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tienes aquí? ¡Arena y moldes! ¡Quiero jugar contigo! ¡Tengo una pala! ¡Perfecto! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Un pez! ¡Guay! ¡Y ahora tapemos! ¡Una abeja! ¡Me gusta! ¡Hagamos otros! ¡Hagamos otros! ¡Son tortugas! ¡Son tortugas! ¡Una verde y una amarilla! ¡Ahora el último molde! 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 ¡Una estrella de mar! ¡Te ha gustado el juego! ¡Sí! ¡Me ha encantado! Un pez Una abeja Una tortuga Y una estrella de mar Un pez